La Central Deportiva Que pasar por arriba los jugadores Porque bueno, siempre el jugador saca un plus de adentro Y bueno, yo creo que ellos van a querer demostrar Al técnico nuevo que están para jugar En lo personal, ¿cómo te vas sintiendo Aquí en Colón, en tu llegada En esta confianza pura que te dio Iván Y que bueno, claramente se pudiste responder También adentro del campo de juego Sí, la verdad que me vengo sintiendo muy bien Estoy entrenando siempre al 100 Para tratar de dar el máximo los fines de semana Y bueno, gracias a Dios me viene saliendo bien Y entonces estoy muy contento Desde lo personal Nico, Emi, Marian, si le quieren hacer alguna consulta Los escucha, está con la ropa de entrenamiento Nos hace el aguante y el retiro Gracias Facundo, querido, un gusto en saludarte Nicolás Maíz, mi nombre, ¿cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo va? ¿Todo bien por suerte? Bien, bien, bien Muy buen comienzo de campeonato individual y colectivo La verdad, está muy bien Colón De lo cual está sometiendo a los rivales Van mejorando todos Y cuando se hablaba de que Colón era candidato Ya no es de la boca para afuera Sino que lo empiezan a demostrar con hechos Sí, sí, bien como decís vos Esto recién arranca Nosotros tenemos que trabajar toda la semana Para rendir bien el fin de semana Y bueno, gracias a Dios Ahora nos viene saliendo bien Tenemos que seguir de esta manera No tenemos que relajarnos Sabemos que es un torneo muy largo Muchas fechas Y bueno, gracias a Dios Somos un equipo largo Somos muchos jugadores Y todos estamos al mismo nivel Ahora, a tu competencia Y al muchacho que quiere jugar de tres Te digo que no sé cómo va a ser para que juegue Porque no parás de correr, meter Te ve de cuatro, vas de tres Atacás, haces el relevo Quedás como último hombre Un infierno lo que entrenás Bueno, muchas gracias Sí, la verdad que entreno siempre Para tratar de dar el máximo También demostrar que la confianza que me dio Iván Tengo que tratar de dejar todo Para demostrarle que tengo muchas ganas de jugar Y bueno, también implica el equipo grande que soy Tengo que dejar todo, ¿no? ¿Este es el mejor desafío Y mayor desafío que tenés en tu carrera? Sí, sí, sí La otra vez justo hablaba también con los compañeros Que es el equipo más grande que me tocó jugar Y bueno, trato de defender la camiseta con todo, ¿no? Porque no quiero regalar el puesto Y ojalá me toque jugar todo el año Facundo, ¿cómo estás? Emiliano Mario te saluda Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, muy bien Bueno, ¿con qué rival se va a encontrar Colón El fin de semana? Vos has vestido justamente la camiseta de estudiantes de Río Cuarto La ciudad, la gente, la cancha Conocés, imagino, a varios también del plantel ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Y con qué se van a encontrar ustedes? No, recién como le comentaba acá Yo creo que va a ser un partido muy duro Porque, bueno, ellos sufrieron la pérdida de un técnico Pero ahora tienen entrenador nuevo Y todos los jugadores van a querer demostrar que están para jugar, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un partido muy duro Como todo lo de Nacional B Y bueno, espero que podamos traernos los tres puntos de allá Ustedes evidentemente se están sintiendo cómodos Jugando en Santa Fe, en su casa Jugaron tres, ganaron los tres Jugaron uno de visitante Fue un empate importante también con Atlanta ¿Cómo se piensa en el partido de visitante? Viste, cuando hablamos de la media inglesa Ganar de local, empatar de visitante y demás ¿Cómo piensan esos partidos afuera? No, no, nosotros no pensamos en eso Nosotros pensamos en salir a ganar en todas las canchas Sabemos que somos Colón Y todos los equipos no van a querer ganar, ¿no? Por eso nosotros trabajamos toda la semana Para salir a ganar los partidos Pero bueno, después tenemos que ser inteligentes Y en los partidos de visitante no Vemos que no se nos está dando Que son muy cerrados Traernos un punto nos va a servir mucho Lo trajeron para que tome decisiones Hablo del técnico Delfino A quien conoces y él también te conoce Pero el hincha de Colón recién ahora Empieza por ahí a ver cómo el hombre para los equipos Por ejemplo, sacó a Toledo y a Guille Con Colón ganando Porque venían de ganar al albinante Brown Ingresa Sabel, ingresa Rodríguez Aquí está algo de lo que vos decías Del plantel largo No es fácil, porque por ahí hay que conformar O contentar a todos Pero de lo que hemos visto Realmente en Colón hay un dos por puesto Hay una jerarquía, una categoría Que por lo menos en lo que hemos observado No veo eso en todos los planteles De la Primera Nacional Hay que aprovecharlo Pero también hay que ir bien despacito Caminando con los pies en la tierra Para no creerse ya Facundo Que esto se terminó, ¿no? No, no, bien como te decía hoy Sabemos que es muy largo Y bueno, Iván lo sabe a esto también Él es muy directo Con los cambios que hace Lo va a hacer para que el equipo gane Entonces los jugadores Gracias a Dios se lo están tomando bien Y por eso nos van Nos está yendo como nos está yendo Gracias a Dios venimos sumando juntos Y es porque todo el equipo está unido El grupo está unido Y eso nos va a ayudar a seguir creciendo Lo de la gente te sorprendió Tanto público jugando los tres partidos como local Seguramente alguna vez por tele habrás visto La movida de la gente de Colón Pero ahora que te tocó en carne propia Sí, sí, la verdad que una locura El otro día me tocó la primera vez Que lo pude disfrutar, ¿no? De adentro de la cancha Porque cómo estaba el resultado Pude mirar un poco cómo estaba la gente Y la verdad que fue toda una locura El más difícil hasta ahora fue Cadu, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, bueno Igual era uno de los primeros partidos nuestros El primer partido nuestro Y también recién nos estábamos conociendo Con los chicos también Pero bueno, yo creo que todos los partidos De ahora en adelante van a ser muy difícil, ¿no? Facundo, te queremos agradecer el tiempo Ah, una cosita ¿Sos amigo de Santi Sururigen? Sí, sí, sí Soy muy amigo de Santi Bueno, sí, le mandé mensajito Le mandé mensajito a la mañana Ahora se fue a Italia, Santi Sí, 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 sí Gran amigo también de todos nosotros De hace mucho, mucho tiempo Te mandamos un abrazo Sí, sí, seguramente le vamos a decir También un saludo Lo mejor para vos, ¿eh? Le hago la última Porque iba a contar en intimidad Vino a buscar una bombillita para el mate ¿Cómo te llevas con el mate? ¿Quién comanda dentro del vestuario? No, tenemos muchos Nico Talfone Delgadillo, Axel Son todos los que le gustan El peorcito creo que soy yo Porque yo me lo olvido bastante No, me lo olvido que no tenía bombilla Que no tenía bombilla Sí, sí Nadie duce No, me lo olvido que no tenía bombilla Y ese, bueno, ahora no Bueno, muchas gracias Bueno, ahí estaba el muchacho Facundo Castel La Central Deportiva